y chiquita y chiquito blanca a este lado, vamos camina, ah no nos blancas orejas dale orejas, dale camina camina orejón vamos a cortar una hoja de plátano para hacer nuestra comida esta es de la que vamos a cortar esta aquí este de ¿cómo se llama? Toby, Toby, Toby vamos a lavar para poder bañarse nuestra carne lo vamos a lavar muy bien de esta forma que es para la carne ¿qué tal si los pájaros hacen el baño? ya vamos a ver de esta forma dejamos nuestras hojas en el piso vamos a poner nuestras hojas en la olla y vamos a agregar poco a poco nuestra carne la carne está aquí ya está marinada con recado rojo el recado rojo se hace en base de achiote y otras especies lo marinamos con carne con recado rojo naranja agria sal al gusto y ajo lo vamos acomodando poco a poco de esta forma yo hice aproximadamente dos kilos y medio de carne damos el caldito que es solamente la naranja no tiene nada de agua agarrar el agua así le vamos a agregar el agua agregar sal al gusto agarrar nuestra olla esta forma la vamos a tapar con las mismas hojas de plátano hoy estamos cocinando con flori cocinando con flori vamos a coser nuestra cochinita a la leña aquí está la leña baja vamos a dejar cocer durante una hora a dos horas para que agarre sabor y se cueza bien bonita nuestra carne en un ratito más le vamos a poner más leña para que agarre bien así está quedando nuestra cochinita está hirviendo vamos a dejarlo un ratito más a fuego bajo así quedó nuestra cochinita pipiri aquí está vamos a preparar unos taquitos la preparación de los taquitos de cochinita aquí están ya hice mis taquitos ahora vamos a ponerle a uno cebollita y chilito tacos de cochinita de puerco nuestros tacos cebolla y el chilito y el chilito ¡Gracias!